Ciudad de México, Alfonso Durazo, perfilado como secretario de Seguridad Pública en la próxima administración, afirmó que se busca que la dependencia de Nueva Creación tenga un presupuesto de no más de 58.000 millones de pesos. Leer más, Jade Colpoli, Shursky, plantea renunciar a 50% de prerrogativas. Leer más, Trump, pide a AML o concluir pronto la renegociación del TLC. Precisó que ese es el gasto actualmente asignado a la Secretaría de Gobernación a la que fue adscrita la SSP en este sexenio específicamente para las tareas de seguridad. En realidad, entrevistado afuera de las oficinas de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, Durazo subrayó que la encomienda es no solicitar más recursos para la SSP. No obstante, señaló, dada la prioridad del combate a la inseguridad, defenderá que su presupuesto se mantenga. Tenemos el acotamiento de que no hay ni un peso adicional al presupuesto ya establecido y luego, sobre eso, hay que hacer un esfuerzo de austeridad dependiendo de cada una de las actividades. Siendo la seguridad una actividad prioritaria, estamos defendiendo que la nueva dependencia pueda operar con el mismo presupuesto, afirmó, foto, archivo. El debate dijo que el monto final del presupuesto para la SSP dependerá de la reforma constitucional que le dará creación, en la que se establecerá qué atribuciones tendrá. Si todas las atribuciones pasan tal cual a la SSP, tendría que pasarse el presupuesto completo, puntualizó. Indicó que el gasto de la SSP debería bastar incluso para aplicar mejoras a las prestaciones. De los elementos de seguridad, hay un rediseño en la institución pero, sobre la base del mismo presupuesto, de hecho, no sólo no va a costar más, sino que tenemos la instrucción de revisar y redefinir prioridades presupuestales con el propósito de que, con el mismo presupuesto, podamos cubrir otros gastos en el caso de la seguridad, particularmente aquellos que tienen que ver con mejorar las condiciones de los policías en términos de sueldo, de jubilaciones, de prestaciones, seguros médicos, describió. En esta nota, presupuesto Alfonso Durazo secretario de Seguridad Pública SSP Seguridad Sexenio AMLO.